Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo, otro nuevo tutorial otra nueva clase mi nombre es frank pérez y vamos a ver el tema de la iluminación hemos visto ya en varios vídeos el tema de la iluminación hoy vamos a ver de otra forma distinta lo vamos a hacer con un hd rey tomado en el desierto para nuestra escena lo hemos creado en el desierto con una imagen 360 y no va a ser traído desde un programa 3d sino va a ser de un hd rey original un hd rey de lo que es el ambiente real vale un desierto real tomado una fotografía imagen 360 vale un panorama un panorama perdón bien vamos a ir para crear este tipo de ambiente lo que vamos a hacer es a contenido prop y dentro de prop vamos a coger antes de cambiar vamos a cambiar las banderitas estas de aquí vale para ello vamos a coger nos vamos a seleccionar la puerta perdonad que cambie pero es que la he visto y digo uy vamos a cambiarlo antes de nada flag vamos a decirle que queremos eliminarla no 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 como pbr convertirlo vamos a convertir todo a pbr si no vamos a eliminar como textura eliminarla como textura flag ahí la tenemos toda eliminada pero vamos a darle a opacidad opacidad vamos a bajar la opacidad para eliminarla esta también vamos a bajarla opacidad eliminada vale y ahora vamos a coger de la carpeta prop template vamos a buscar flag por la de la de cedario flag 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 este flag and barnes o lo voy a coger y yo lo voy a también a copiar vale para que lo tengáis en la carpeta que está y que estoy compartiendo con todos los objetos y con todos los miembros del canal estoy compartiendo todas las carpetas todos los objetos que creo que os van a hacer falta para hacer el curso o para otras cosas otros proyectos que queráis hacer pues entonces yo estoy regalando todo este material a todos los que sois miembro en vuestro agradecimiento por apoyarme en el canal vale entonces el flag and barnes también o lo voy a enviar al drive dentro de prop lo veréis y lo único que tenéis que hacer es coger esa carpeta descomprimir la coger la carpeta y lo hay con el template y nos dejáis vuestra carpeta de reallusion template y con el template y con el template prop y en prop lo copiáis y lo pegáis uno copiáis y lo pegáis aquí en esta carpeta vale y aquí lo tendréis flag and barnes solamente tenéis que hacer eso vale bien ya tenéis la tenéis la tenéis aquí os lo voy a enseñar para que la veáis aquí la tenéis lo único que tenéis que hacer flag and barnes es descargar esa carpeta descargar la carpeta cuando tengáis descargada coge y la copia y la copiáis y la pegáis aquí en la dirección que os he dicho anteriormente que es en reallusion yo lo tengo en el disco de reallusion template y con el 7 template y con el template prop y en prop la pegáis flag and barnes y ya la tenéis vale bien pues es muy sencillo vámonos a flag son las banderas vamos a colocar por ejemplo está a ver que la veamos esta vamos a llevarla a nuestra escena la marcamos la subimos hacia arriba y no vamos a marcarla ahí se ha ido un poquito más atrás ahí perfecto vamos a ponerla un poquito más ajustarla bien a su sitio ahí vamos a subirla hacia arriba ahí está perfecto vamos a subirla un poquito más vamos ahí está perfecto ahí está muy bien vamos a girarla ahí y vamos ahora a copiarla a copiarla no antes de copiarla perdón vamos a las texturas las texturas vamos a darle a pbr convertir en pbr y ahora aquí en base color vamos a decirle lo a y lo a tenemos esta textura que es la textura de banderas que también la tendréis en la carpeta de texturas vale textura banderas textura banderas abril ahí la tenéis ahí la tenéis vamos a girarla ahí perfecto ahí perfecto y ahora la opacidad porque nos queda muy muy bien vamos a darle esta textura que he creado con affinity design veis he creado esta textura que es una máscara para crear esa bandera el negro se verá y la transparencia está en el blanco vale entonces le damos abrir la giramos aquí en la v setting lo giramos y a ver ahí está perfecto y ahora si queremos podemos bajarlo esto un poquito vamos a ponerlo a 0,020 un poquito un poquito 0,030 0,015 a ver vale más o menos puede quedar ahí vale y ahora vamos a dar a play y vemos con nuestra textura esta física esta física no es una física creada dentro del programa por el complemento físico sino esta es una física que está hecha con animación vale entonces lo que tenemos que ir seleccionando en nuestra escena seleccionamos el flag la bandera nuestra línea de tiempo y nuestra línea de tiempo en el apartado de flag hay una flechita hacia abajo pulsamos con ella sobre el botón izquierdo del ratón le damos animación porque queremos ver en nuestra línea de tiempo la animación vale y aquí la tenemos la animación ahora en este tipo de animaciones como ya dijimos en el vídeo de animación que no se podía hacer el loop en este tipo de en la animación de personajes cuando estamos haciendo un personaje que esté andando no es aconsejable hacer el loop además no sale bien por el tema de el punto de bivote vale entonces lo que vamos a hacer ahora es coger la la animación y aquí si podemos hacer un loop hacemos un loop veis a lo largo de toda nuestra línea de tiempo esto está en line damos a play y ahora si vemos que nuestra bandera está ondeando sin ningún corte durante nuestra escena vale y ahora vamos a coger ya que si tenemos las texturas hechas puestas vamos a coger control y vamos a colocarlo en el otro mastic ahí vamos a hacer otra copia para poner el otro mastic que veamos que ahí está perfecto vamos a acercarnos a él con la casita ahí perfecto vamos a girarlo vamos a control lo vamos a copiar vamos a hacer otro y ahora ya si tenemos todas las banderas con animación y esto ya parece más realista no como estaban antes que estaban quietas vale entonces vamos a dar a play y vemos nuestras banderas y así tienen la animación correcta para darle una poquita de podemos pero el viento nunca cambia no está para un lado uno y otra para otro vale el viento siempre va en la misma dirección entonces mejor que lo coloquemos así tal como están con la misma dirección si cambiamos una tenemos que cambiar los grados de todas vale bien nos vamos a ir a la cámara vamos a subir la cámara como estamos al principio queremos que nuestra animación empiece aquí vale y entonces ahora veremos nuestras banderas aquí vemos que hay un pequeño problema en esta bandera vale vamos a ponerla bien vamos a seleccionarla vamos a seleccionarla vamos a seleccionarla perdón no estamos moviendo con la cámara vale tened cuidado con esto vámonos a preview vámonos a la banderita vamos a seleccionarla vale para separarla un poco del marquil vamos a seleccionarla y ajustarla mejor ahí bien bien a preview a la cámara a play perfecto 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 esta es la animación que va a llevar nuestra escena y el faraón entrando al templo que nos habíamos quedado en el vídeo anterior vale bien vamos a inicio vamos a preview vamos a ver nuestra escena al completo y vamos a ponerle nuestro cielo para ponerle nuestro cielo vamos a sky si voy a hacer va a ser antes de nada irme a terreno en la escala vamos a bajar la escala de la altura un poquito hacia abajo vale ahí vamos a subir un poquito ese terreno con el desplazamiento hacia arriba para que quede mucho vale ahora queda mucho perfecto estaba muy harto de escala y ahora queda mejor bien vamos a ponerle nuestro cielo para ello vamos a contenido prop sky vamos a esperar que cargue ya lo tenemos cargado vámonos a este cielo por ejemplo ahí lo tenemos ahí está perfecto pues este cielo no queda mal eh lo ha cambiado por un hdri pero no lo sé no sé qué hacer a ver qué tal queda el cielo vamos a subirlo 500 vamos a ampliarlo en 200 ahí no queda mal no queda mal no queda nada mal no queda nada mal lo que vemos es que el sol está aquí y la sombra está viniendo por el lado contrario pero vamos a ponerle el que yo quiero ponerle que creo que va a quedar mucho mejor vamos a textura de sky el cielo vamos a decirle lo seleccionamos le damos a buscar y vamos a ir a texturas hdri y vamos a poner el 14 vamos a dar abrir y esperamos a que cargue nuestro cielo ahí lo tenemos perfecto perfecto ahí tenemos nuestro cielo y el sol vale ahora sí perfecto y ahora vamos a poner el sol vamos a nuestra escena podemos cambiar si queremos esta textura podemos rgb para darle más podríamos más contraste pero perdemos bueno queda bien no queda mal pero hay mucha está muy quemado el sol vale y así está más difuminado pero no lo voy a dejar así mejor voy a dejar sin rg me gusta más es más natural así vale ahora nos vamos a visual en visual nos vamos a activar ibl y aquí le decimos que queremos el mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver nuestro curso avanzado texturas hd rey le vamos a poner el mismo el 14 vamos a dar a abrir y esperamos a que cargue ahí está perfecto ya ha cambiado la iluminación vamos a darle un poquito de más luz no tanta a ver qué tal queda bueno podemos darle esta o bajarle un poquito vamos a la cámara que es donde tenemos que ver realmente la imagen vamos a darle a play ahí está pero nuestro sol tiene que estar en la posición de donde viene vamos a contenido a nuestra escena vamos a seleccionar el avatar el faraón para verlo ahí está y la luz viene de la espalda vale entonces nos vamos a escena light vamos a key este lo vamos a quitar el side lo vamos a eliminar de aquí este también vamos a dejar solamente el key y en el key vamos a irnos a sus propiedades vamos a darle más profundidad a la sombra ahí está no tanto no tanto para no quemar ahí está perfecto ahora vamos a ver a hacer lo que sería nuestra aquí lo tenemos para que se vea para poderlo cambiar ahí está ahí está ahí está más o menos está la inclinación que tiene el sol ahí está perfecto vamos a quitar el ojito para que ya no se vea ahí está de allí viene el sol y aquí tenemos nuestro personaje vamos a activar el gi global iluminación vamos a darle a esta escena un poquito de más luz aquí está quemando no quiero que queme ahí el global iluminación vamos a subir un poquito para arriba ahí está perfecto vamos a bajarlo porque lo hemos subido mucho mirad que está quemando las paredes vale ahí está vamos a darle a play porque tenemos estas sombras tan negras aquí tan fea porque el global iluminación vamos a irnos a las propiedades del global iluminación el actual setting como explicamos la zona verde hay que hacerla un poquito más grande ahí está le vamos a dar a play ahí está perfecto vamos a bajarle la fuerza a nuestro gi ahí nada más vámonos a la iluminación global vamos a bajársela también un poquito le vamos a darle a play aquí perfecto aquí le faltaría en esta textura esta textura de aquí podríamos incluso poner un normal map vale pero no quiero hacerlo con la aplicación de que la tengo aquí porque porque luego saldría la marca de agua y si os sale la marca de agua es por esto vale en alguna de las imágenes que se me haya colado entonces aquí en material si no tenéis este complemento de sustan design super tool vale si no lo tenéis no vais a o va a salir la marca de agua entonces lo más aconsejable sería que no utilizaréis o que cambiáis la textura como se puede hacer esto si seleccionamos o marcamos un el suelo vamos a la textura aquí ya tenemos aquí tenemos el boom map este de todas formas tiene normal map vale lo que vamos a hacer es darle al normal map un poquito de más vale fuerza usamos rgb no vale perfecto este ya me encargue de poner el normal map me parece que lo tiene todo todos vamos a ponérselo más fuerte vamos a ponérselo más fuerte estoy viendo que el global iluminación no me está gustando nada lo que me está haciendo quizá me vaya visual global iluminación y lo desactive vale porque veis me da una calidad muchísimo mejor contenido vámonos a visual otra vez a iluminación y a la sombra vamos a poner las sombras vamos a poner las sombras en vamos a subir solo a 2048 por 2048 la definición vamos a ponerla con más calidad ahí está vamos a irnos a la iluminación key y en key vamos a ponerle también esto 2048 por 2048 vale vamos a subírselo ahí está no tanto ahí no tanta tanta fuerza porque vamos a cambiar el color ahí está perfecto vale vamos a darle aquí a cambiarle la iluminación y el color de la iluminación vamos a ponérselo un poquito más ahí por ejemplo ahí está vamos a dar a play y ahora vamos a coger vamos a activar el black el black o el side este vamos a hacerle que se vea vamos a cambiarle ahí un poquito ahí está perfecto vamos a cambiárselo también a un color más al tono parecido al que teníamos ahí las sombras se las vamos a quitar y ahora sí tenemos la iluminación más realista con el entorno vale vamos a ocultar la luz para que no se vea y ahora esto ya me gusta muchísimo más el globo de iluminación no me estaba dando nada nada no me gusta nada ya lo he hecho en varios tutoriales lo he dicho en varios tutoriales el globo de iluminación creo que lo perfeccionarán en el 8 en la versión 8 pero aquí no está bien a mí no me a mí no me resulta vale mirad qué calidad de imagen esta imagen está muchísimo mejor y no tiene globo de iluminación vale solamente tiene el IEBL que es el sistema que coge la iluminación a partir de esta imagen que le hemos puesto simplemente eso vámonos a contenido a la cámara perdón vamos a darle a play y ahora vemos esto ya tiene otra pinta y creo que así se va a quedar pues ya hemos visto como hemos hecho la iluminación simplemente con el key slider y el flow usado lo vamos a dejar para que tenga la porque aquí esto es lo que hace que tenga una calidad la sombra vale aquí lo vemos esto lo sube lo baja la este en realidad es una luz un flow usador es un un suelo que es lo que refleja la sombra vale si le damos lo veis que no está bien porque mirad que está mirando y no hay dos soles entonces lo que tenemos que hacer es coger este marcarlo y girarlo para que coincida con el el sol ahí está perfecto vamos a irnos para que coincida bien vamos a ir a la rotación y vamos a copiar el key xador vamos a copiar o control c control v ahí está este vamos a copiarlo control c y aquí control v y ahí lo tenemos y ahora el key control c control v perfecto ahí lo tenemos y así tenemos las mismas propiedades que salen de la misma luz vamos a seleccionarlo nuestro personaje y ahí lo tenemos vale perfecto perfecto vamos a crear una cámara a ver por aquí no a partir de aquí vamos a crear otra cámara vale bien perfecto vamos a crear vamos a crear aquí crear cámara ya la tenemos creada y ahora vamos a la cámara uno play vamos a bajar yo creo que la sombra está muy dura creo que la sombra está muy dura vamos a preview si la sombra está muy muy dura vamos a flow ahí está mejor me parece cámara vamos a darle a play ahora ya me gusta más perfecto perfecto y ahora voy a pasar a la siguiente cámara y ahora cojo y paso antes de que cierre la puerta antes de que abra la puerta paso a la cámara principal bien pues ya tenemos esta escena ya iluminada ya habéis visto lo que hemos configurado las luces que teníamos por defecto le hemos puesto un en visual le hemos colocado un hdri que también se lo hemos colocado dentro de la escena dentro de sky le hemos puesto en la textura le hemos puesto el mismo hdr y que le hemos puesto que hemos puesto en la parte visual es el mismo este que este para que este no hace la composición de iluminación nos crea la iluminación a partir de este de este archivo de imagen y lo que vamos a ver en nuestro entorno es el cielo es este cielo vale que si por ejemplo nosotros yo creo que si quitamos aquí a ver se quitan todo vale entonces para que se vea aquí lo podemos quitar y poner y también exacto se ponen los dos sitios a la vez lo veis podemos quitarlo aquí y podemos ponerlo aquí y aquí vale el flow influencia le podemos dar un flow pero el fog es la niebla pero dentro de nuestra dentro de nuestras propiedades de fog no está activo lo vamos a activar ya le vamos a darle a play y veis que está muy azul la niebla está muy azul podemos dejarla o si veis que nos va a afectar mucho y que nos va a hacer que caiga nuestro rendimiento la quitamos y punto y queda muchísimo mejor vale así que ya está por hoy hemos visto lo que es la iluminación de una escena de la segunda escena viendo otras comparativas y otras configuraciones a partir de una HDRI como imagen real una imagen real en 360 hemos creado esta iluminación que creo que ha quedado bastante bastante chula y guapa que vosotros ya vais tocando a vuestra como a vosotros os guste esto no tiene nada escrito ya os lo dije en muchos vídeos lo he dicho la iluminación es como a cada uno le guste vale entonces creo que esta escena está muy bien luego en la postproducción pues ya iremos tocando la iluminación vale para que se quede bien que quede guapa podemos hacer un plano así general vale o un plano picado levantamos así un poquito la cámara la movemos para que pase ahí y las propiedades de la cámara podemos coger en las propiedades de la cámara por ejemplo aquí ahora creamos otra cámara vamos a ponerle por ejemplo una animación aquí aquí así vale que ahora vamos a cambiarlo ahí vale perfecto vale es que no hemos creado la cámara hay que crear la cámara perdón una vez que hemos creado la cámara ahora si nos ha hecho la animación vamos a dar a play perfecto perfecto y esta cámara ahora podemos cambiarle ponerla 20 milímetros 35 milímetros veis tengo una fuga mucho más amplia para poder coger todo un plano general mucho más grande vale perfecto bueno viendo ya como hemos visto que me ha interrumpido el perro perdonad pues hemos visto la como ha quedado la verdad la iluminación y el plano muy bonito me encanta estos planos picados 35 milímetros mira la cámara este me está dando una idea hace falta aquí un pajarito volando algún animal por aquí volando lo veremos en el próximo vídeo vamos a poner una animación de un animal como prop y tiene sus propias animaciones vamos a poner un animal que también os lo voy a regalar para todos los que sois miembros ya lo digo en el drive en la en la en el apartado de de voy a ponerlo para que lo veáis otra vez y dónde está porque quiero que os aprovechéis de este tema de todo este material que os estoy regalando porque la verdad que os puede servir muchas cosas pueden servir vale aunque no hagáis proyectos de egipto pero pueden servir para otras cosas mira dentro de youtube os vais a mi canal mi canal tu canal este no es es el canal Frank Pérez 13 youtube mi canal y aquí donde tenéis los miembros comunidad aquí en comunidad tenéis el acceso a la carpeta drive vale aquí tenéis el acceso a la carpeta drive que esta carpeta es esta misma carpeta que os voy a enseñar está aquí mi unidad curso avanzado tenéis acceso a todo este contenido que irá creciendo poco a poco vale vais creciendo bastante y siempre tendréis aquí los flash que hemos abierto y la arquitectura que también hemos hecho en el vídeo anterior tenéis todos los pros y assets que podréis utilizar en vuestras escenas vale lo dicho en mi canal en la pestaña de comunidad en la pestaña de comunidad ahí tenéis el enlace para ir a drive y aquí tenéis el drive y la carpeta que tenéis todos los objetos vale pues nada amigos muchísimas gracias por estar ahí por suscribiros por hacer los miembros y si os ha gustado darle a like suscribiros y si podéis hacer los miembros para que el canal pueda crecer y pueda hacer y pueda crear mucho más contenido muchísimas gracias y hasta la próxima y